¡Uy! ¡Caminantes! ¡Caminantes de Hill! ¡Uh! ¡Qué buena esquivada! Vamos a ver si hay algo en el ropero de Narnia. A ver si no termino en Narnia por meterme en este método ropero. Muy bien equipado. ¿Quién necesita reparación? Objetos especiales, recursos, piedra de resurrección. Vale parece que comparten la suya. Atreus y Kratos comparten piedra de resurrección. Arco de Aesir. Yo creo que con Atreus conviene más lo del aturdimiento ¿no? ¿Qué conviene más con Atreus chat? Ah ya me acordé que es lo que me iba a cambiar. Las flechas comunes se disparan en una sola ráfaga. Vale no me voy a ir con el arco de garra mejor. Me voy a ir con el aturdimiento. Sí, definitivamente. Me voy con el aturdimiento. Eso de que se disparen todas las flechas de una sola ráfaga no me termina de agarrar. Muy bien equipado. ¿Quién necesita reparación? Así que subimos el arco de garra a nivel 3. Y listo. Ya está. Vámonos. Eso es todo Atreus. Eso es todo Atreus. Vámonos. Vámonos. Légale por acá. No hay que ver con eso. Si no tuvo nada que ver con eso, ¿por qué no está aquí? Solo porque alguien no está aquí para defenderse no significa que sea culpable. Es decir, ¿qué tipo de lógica enredada es? Heimdall está muerto. De repente este niño con el que andas todo el tiempo no aparece por ningún lado. Literalmente está trabajando con el abuelo. Ah. Bueno, eso me deja mucho más tranquila. Lo que digo es que quizás no te sentirías así si le hubieras dicho algo más que un frío hola. Están hablando de mí. Procedí está investigando, así que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Esto es muy incómodo. Es muy incómodo que están hablando de mí. Mejor vete. Hola, Trudy. ¿Cómo estás, Trudy? Piénsame, Trudy. Trudy. ¿Cómo cuántos años tienes, Trudy? Somos de la misma edad, Donnell. Pareces enana, pero al mismo tiempo te ves muy alta. Me gusta tu peinado. Hola, señora mamá de Trudy. ¿Cómo está? Ya vine. Mírame. Mírame. Estaba hablando de mí, ¿verdad? No existo para esta señora. Parece que no existo para esta señora. ¿Trudy? ¡Trud! Ahora no tengo ganas de hablar. Ok, bueno, ya está. Sé cuando no me quieren. Sé cuando alguien no me quiere. El pánico no ayuda. Aprovechalo. No hay Heimdall. Estoy seguro de que... Ya saben... Ya saben que... Que Heimdall está muerto. Atreus dijo que iba a venir rápido antes de que se enteraran de lo que había pasado. Parece que ya se enteraron. Así que bueno. Heimdall ha muerto. ¿Acaso sabes algo sobre eso? Lo que sea. Bueno, pues... Todos lo odiaban. Claro, claro. Pero... ¿Viste algo... Algo importante? Pues... Tú sabes. Golpeó a Trud hasta el cansancio mientras no estábamos. Quizás alguien se enteró... Y se vengó. No lo sé. ¿Estás insinuando que mi hijo tuvo algo que ver? No lo sé. ¿De verdad? Bueno, debía preguntar. Nunca creí que tuvieras algo que ver con esto. Me alegra que volvieras. Entonces descubrí que salió mal. Traduje mal una palabra aquí. ¿De verdad? Pensé que decía más allá del llanto de frío aliento, pero... En realidad dice el llanto del primer aliento. Bueno, ese es un lugar... Diferente. Sé dónde es. Jovencito, lo hiciste de nuevo. Ve. Toma la máscara. Toma la espada. Toma el ave. Encuentra a Thor. Irás a Niflheim. ¿Niflheim? Me devolvieron mi espadita. Me devolvieron mi espadita. ¿No sabes por casualidad dónde está Thor? Sí, lo supuse. Irás a Niflheim, dijo. ¿Y para dónde voy? Hola, Thor. ¿Ya me la quitaron? Mira, tiene un póster de una Valkiria. Sí, se ve que es fan de las Valkirias. Ahí tiene un póster. ¿Quién sabe dónde lo habrá comprado? ¿Entro a mi cuarto? ¿No? ¿O sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Abrir mi armario? ¿Dormirme? No. Tengo que subir, ¿no? A la superficie. A ver, vamos a subir. No sé a dónde tengo que ir. Tengo que subir a la superficie, según yo, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, vamos por el... No, este es el cuarto de Thor. Dios me libre de entrar al cuarto de Thor cuando él está ahí. Pasará mucho tiempo hasta que pueda reparar mi equipo. ¿Tru? Lo siento. El padre de todo dijo que yo debía ir a Niflheim con tu papá. No lo vi por aquí. Me preguntaba si tenías alguna idea acerca de su paradero. ¿No estaba con el abuelo? No. Creo que sé dónde puede estar. Sígueme. Yo, ah... También quería hablarte acerca de Heimdall. No. Aquí no. Tienes razón. Después. Sabrán que Heimdall ya se murió. ¿Qué? ¿Me salgo? Pues me salgo. ¿Y ya está? Mira, ahí están los pajarotes que llegaron a atacarnos. Te dije que ayudaría a tu madre a comprender lo mucho que significa para ti el convertirte en una Valkyria. Quería hacerte saber que lo decía en serio. No es cierto. ¿Y sigue escondida? Aún no. Pero lo haré. Tan pronto como regrese. Después habrá mucho tiempo para molestarla. Gracias, Loki. ¿Está muy caderón a la hija de Thor? ¿O tiene algo ahí que le hace bulto? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos creen que sea? Está en la taberna de Thor. Ah, sí. Ya sabía. Ya sabía yo. ¿Dónde más iba a estar Thor? ¿Por qué? ¿Dónde más iba a estar Thor si no era en la taberna? Sin armas. Ok. Por favor, con permiso. ¿Me dan chance, por favor? Gracias, ¿eh? Estás ebrio, amigo. Estás ebrio. Lo entiendo. Yo... Está bien. Oye, Thor. Parece que podría no ser un buen momento, así que... Si necesitas un minuto, lo entiendo. No hay apuro, pero... Justo donde creí que estarías. ¿Qué haces aquí? No deberías estar aquí. Tú... No tendrías que haberla traído aquí. ¿Qué haces? Me relajo. ¿Dije que no hay apuro? Quise decir... Deberíamos irnos, ¿no? No queremos hacer esperar al padre de... ¡Silencio! Tienes razón. Deberían irse. Papá... No lo hagas. Ya está hecho. Que se sepa... Que el dios del trueno es bueno para dos cosas. Matar gigantes... Y orinar hidromiel. Y todo aquel que desacuerde... Tendrá que enfrentarse a mi Olnir. Cara a cara. No puedo. Tú no eres así. Thor. Hugin te espera afuera. Por favor... Solo... Dije... Silencio, muchacho. ¡Mi nombre es... Sí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! Yo... ¡No, no, no! Juro que eso no fue... ¡Suficiente! Se va a evitar una pelea de cantina en la treu. ¡Ja, ja, ja! ¡La espadita le trajo todo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara la Indy! ¡Cómo extrañé esto! ¡Ja, ja! ¡Y aún tiene toque! ¡Oh, oh! Ok. No tengo flechas. ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos haciendo un despapá y echa de la ayuda! Ok. Pelea. Vas, Ingrid. Haz lo tuyo, Ingrid. Haz lo tuyo, Ingrid. Venga, venga. Venga, eso. Atreus, te los vas a tener que agarrar a Melee porque hoy no tenemos. Ingrid, échame la manita, por favor. Ya me los noté. Eso, bien, Atreus. Bien ahí, bien ahí. ¿En el suelo? En el suelito. ¡Uy! ¡Uy, uy! Ahí, eso. Agárratelo para sus en el piso. Toma, 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 toma. No te levates, no te levates. Uy. ¿No sabes que tengo un escudo mágico, mijo? ¿Que tú no sabes que yo tengo un escudo mágico? Gracias. Podrías ayudar más, ¿no crees? Mala bestia. ¿Qué estás pensando mucho? ¿En serio? ¡Uy! Ah, me encanta esta escena. ¡Ja, ja, ja! Me gusta esta escena. Una pelea de... Una clásica pelea de taberna. Con Atreus. ¿Sigo sin tener flechas? Sigo sin tener flechas. Bueno, ya está. Mira, la Truby me ayuda, ¿eh? La Truby algo se trae conmigo. El filón es una niña gobierna. ¡Yo no dije nada! ¡Yo no dije nada, Edith! Yo nada más dije que si estaba caderona o traía algo ahí en la paja. Yo no... En el puerquito ese que traía, no sé. Yo nada más hice una pregunta válida. Yo no dije nada. Es lo único que yo pregunté. Nada más. ¡Tómala! ¡Suelta a la niña! ¡Suelta a la niña! ¡No toques a la niña! ¿Qué no ves que si la otra no me quiere, esta es mi... A lo mejor también le gustan los perritos. ¡Ay, chihuahuas! ¡Híjole! Ya me mandaron con este para aquel... ¡Andrés ando tremendo, eh! ¡Uy! ¡Ayúdame, Trudy! ¡Ayúdame, Trudy! ¡Eso! Ya estamos todos. ¡Ve, Trudy! Ingrid se está peleando con... Ingrid se está peleando con el martillo de Thor. ¡Vean eso! Ingrid está peleando contra el martillo de Thor. ¡Vean eso! ¡Oh, man! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Me agarra, me agarra, me agarra! ¡Sí! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Uf! ¿Y qué si tú empezaste otra vez? ¡Justo ahora! ¡Solo baja! Sujeta sus brazos. Vamos a sacarlo de aquí. Buena pelea. Ay, por favor, Truth. Mueves cajas que pesan una tonelada y no puedes levantar a tu padre. No. No está bien. En serio. Ahora resulta que su papá pesa más que una caja de una tonelada. Hazme el favor. Oye, soy fuerte, pero necesito tu ayuda. Epsi, una típica pelea de taberna. Todos, sí, claro, siempre cargo conmigo mi arco y flecha. Y flechas. Así como mi espada mágica voladora, repartidora de moquetazos típico. Y que me lleva mi arco, claro. No solo es una espada mágica, me trae mi arco. Hola, Epsilon, aquí enfermo. Recupérate pronto, hermano. Te mando un abrazo. Traigan una grúa. Así está pesado, Thor. Para que Trudy no lo aguante. Es porque pesa demasiado. Si Trudy no lo aguanta, ¿qué esperanzas tengo yo? ¿Thor? Arriba. Frudy. Te vas a Niflheim con Loki, órdenes del padre de todo. Debes levantarte. Sé que estás decepcionada. ¿Decepcionada? No, 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 no. Fue una gloriosa pelea. Esta vez ni siquiera puedes pedir perdón, ¿cierto? ¿Qué vale una promesa rota más? El abuelo te trató como mierda. Estabas en aprietos, lo entiendo. Pero no puedes... Estamos aquí para ti. Mamá y yo estamos aquí para ti. Aun cuando estés aquí. Te amamos. Ya lo sabes. Solo pensé que esto ya había acabado. Lo arruiné. Sí. Lo arruinaste. Ya se, ya sentí feo por Thor. Se supone que debo odiarlo. ¿Quién sabe quién se desnujó? ¿Te puedo traer agua o algo? Estaré bien. ¡Jugin! Ahí va y nórdico. Acabemos rápido con esto. ¿Tienes apuro para regresar a Asgard? Solo llévanos a donde está esa máscara. Ok. Según la mascarita... Es por ahí. Sígueme, Thor. Vamos. Thor. ¿Qué quiere el Thor? Ya me dio lastima Thor, amigos. No es bueno eso. Digo... Ya sentí feo por él. Te están mandando el típico mensaje de Thor. No es malo. Es que su papá lo trata feo. Esto no es una búsqueda del tesoro. Esta parte de Nifelcrim es muy diferente al laberinto que vi hace unos inviernos. Si atravesaste el templo de Tyr, entonces sí. La niebla de alrededor del taller de Ivaldi es completamente venenosa. Del taller de Ivaldi es venenosa. Es verdad. Me acuerdo del otro Gado Cuar. Como si lo hubiera jugado apenas hace unos meses. No sé de qué estás hablando. Uy, que ya viene. Espero que sepas que se convocó a ella y verla. Estaba hebrida. No sé. ¡Oh! Pero qué moquetazo le metió el atreus, ¿eh? Sí, prefiero mil veces este arco. Mil veces este arco que aturde que el otro. Es que este... El arco que aturde. Es que el arco que aturde va a... Es oro puro. Es oro. Orito puro. No por nada es el arco que tengo desde el otro Gado Cuar. Oye, ¿por qué no solo volamos sobre ellos directo hacia la máscara? ¿Trees que quieres llevar de todo el camino? Eres fuerte. No soy tu caballo de carga. Es que lo aturde rapidísimo con esto. Uy. Thor, ayúdame. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué dices si me ayudas, Thor? ¿Es mucha molestia? Sal de aquí. Te molesto, Thor. Uy. Mira. Espero que sepas eso. No necesito un sermón sobre paternidades. Solo encuentra la cosa. Parece que tenemos que pasar por ese muro. ¿Quieres? Primero tengo que hacer algo. ¿Vende lo que salvamos a Crash? Ya podemos irnos. ¿Ahora vende lo que salvamos a Crash? Ese podría ser Crash, amigos míos, pero lo salvamos de ese terrible destino al ganar una apuesta. Lo salvamos de ese terrible destino al ganar una apuesta. No sigues intentando. Ya ni siquiera sé qué quieres hacer, pero no tienes idea por el infierno que pasé. Claro. Un hijo mitad gigante de un poderoso dios con expectativas imposibles. ¿Cómo es que yo podría saber cómo es eso? ¡Buen truco! ¡Uy! A ver, ahorita hice uno. No sé cómo hice ahorita un movimiento y un loco. ¿Vieron que ahorita hice como que una media vuelta y...? No sé cómo lo hice. La verdad ya no me sale. Lo hice una vez y ya no me vuelve a salir. ¡Chihuahuas! Hice una media vuelta bien bonita. ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oh, shit. Invocación de lobitos. Invocación de lobitos. Muy fácil. Hay uno a la izquierda. Está cubierto con el muro. ¡Ah! Es que es después de hacer un bloqueo. Ah, esa media vuelta la hace después de hacer un bloqueo. Ahora entiendo. No estoy tratando de hacer nada. Solo digo que no somos tan distintos. No tengo interés en vincularme con los que llevan mi sangre. Es bloqueo y luego... Y luego apuntar con el arco para que haga esa... Esa media vuelta. Ok, por acá no es. Es por acá. ¿Qué onda? ¿Aquí? Otra pared de hielo. Aquí, mero. Thor, ¿podrías...? Haz lo tuyo, Thor. ¡Haz lo tuyo! ¡Solo en la cola! ¡Suu! No puedo. ¿Nos estamos haciendo amigo? Bien. Solo quiero agregar una cosa. Si no puedes ser tú sin más, tampoco podrás sentirte capaz de seguir tu propio camino. ¿Eso no te recuerda a nada? ¡Siguele contando, Atreus! ¡Siguele contando! Estoy esperando a que lo convenzas de ser bueno. ¡Pasa, Atreus! Si puedes, si puedes. Ya, mero. Aprovecha que está ebrio. Probablemente mañana no se va a acordar de nada de lo que dijiste, pero... ¿Pero servirá? Supongo. Con Atreus necesito un poquito más de concentración al... al pelear, porque como necesito apuntarles bien... Cuando no tienes que apuntarles como con Kratos, pues no hay problema. Pero acá como necesitas puntería... ¿A dónde estás? Pues por el cofre. Ni modo que por qué, Thor. ¿De verdad me estás diciendo que ves un cofre gigante de color dorado y no te dan ganas de abrirlo? Qué raro eres. Ardilla amargada. Convoca a una ardilla espectral que desentierra cosas. La ardilla espectral. ¿Acá? Tenemos experiencias de vida parecidas. ¿Y eso qué importa? Es tonto quejarse de las cosas que no podemos cambiar. ¿Quién dice que no podemos? Me asustó un mendigo Thor. Cayó de la nada. Que avise por lo menos... Acaba con este, muchachos. Dale, dale, dale. Ayúdame, Thor. Ayúdame. Entre más rápido me ayudes, más rápido acabamos. Qué guau, a ver, no me ayudaste. Te lo dije, Thor. ¿Pero qué te estoy diciendo? Esta cosa, una chilenita, una buena chilenita. No, Atreus debería de irse a la selección mexicana y ganamos el mundial. Seguramente. Ganamos el mundial si el Atreus se va a la selección. Mira cómo se agarra a las pesadillas, mira. Mira cómo... Ah, ya no. Ya la maté. Olvídenlo, siempre no se hizo. Olvídenlo. ¿Claro? ¡Uy! Vale, este men salió volando. Gracias, Thor. Concentrancia, concentrancia, porque si no, no les atiras, Atreus. Consienta, chamaquito. Bien. Ahora la pesadilla, eso es todo. Ahora sí. Síguele, Waldo. Vámonos. Venga, Thor. De regreso te invito unas chilenitas. Estamos lejos del taller de Ivaldi, ¿cierto? Bastante lejos. De regreso te invito unas caguamas, Thor. Pero ayúdame, por favor. Atreus, ¿netra no ves el cofre con luces LED ahí? ¡Maldición! ¡Antiguo! Otra vez con las quejas. Denunciar un problema no es quejarse. ¡Es saludable! ¡Ay, jole! ¡Me pegan! ¡Me pegan, Thor! Puesto que estás feliz de que te ayude tanto esta vez. ¡Tor, ayúdame! ¡Tor, ayúdame! ¡Tor, ayúdame! Debo decir que la espada está haciendo lo suyo aquí. Tienes suerte de que también te ayude. ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! Pero bueno, ¿quién fue el chistoso que me lanzó una porquería por la espalda, caray? ¿Quién fue? ¿Quién fue para partirle toda la cara? ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡No! ¿Quién fue el puerco? ¿Quién fue el puerco? ¿Fuiste tú, marrano? ¡Ándale! ¡Voy a disparar a tu abuela! ¡Vamos! ¡Ábreme el hoyo! ¡Ábreme el hoyo! ¡Digo! ¡Digo! ¡Lánzame tu rayo! ¡No, eso está peor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¿Ahora quién? ¡Chihuahua! Me encantan los caminantes de Hell Solo los destrozas y... ¡Uf! ¡Problema solucionado! ¡No tienes que pensar! ¡No tienes que sentir! Pero es que no piensas y no sientes porque estás borracho, Thor Es diferente Así no vale Te vas a disculpar, Thor Pero así no vale Eso es lo que te digo ¿Y ahora? Mascarita Muro de hielo Aquí Por aquí Es adelante Díganme que no era igual a ese menso, dice el Crash Serás divertido Así eras, Crash No creo que ese sea el lugar al que debemos Y bien Dije que sería divertido Y lo fue Ok O sea, agarramos otro lugar, es lo que dices Fuimos por otro lado ¿Es neta, Thor? ¿Es neta, Thor? ¿Me hiciste venir por otro lado? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí sí que hay algo Bueno, pues parece que Thor ya está en espíritu explorador Thor acaba de ser poseído por un espíritu explorador Por aquí arriba Parece que hay un camino A ver, Thor Saca tu martillo y dale Viene un camino ¿Ve qué pasa? ¿Se dan cuenta que Thor ya no? Disfrutas de tu libertad Aquí afuera, compadre, mirando sobre tu hombro Yo, ah Bueno Sí, creo Es diferente de lo que acostumbro En el buen sentido Ya se porta buena onda el Thor, ¿no? Parece que debemos subir ese acantilado Eso significa que... No pienses ¡Uy! Es mejor cuando sé qué va a pasar Ya hasta se ríe Ya hasta se... Ya somos amigues, ya El Thor y yo ya nos hicimos compadres Mi padre no me lo va a creer Cuando le cuente a mi papá no me lo va a creer Bien ¿Es cerca? Ah, quizás Puedo ir a ver ¡Uy! ¡Caminantes! ¡Caminantes de Hill! ¡Uh! ¡Qué buena esquivada! ¡Uh! 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 Venga, Che, para acá Eso Me encargo de ese Eh, ya me habla bonito La verdad, el Thor ya me está hablando Ya somos amiguis Me estoy ganando a mi suegro Me estoy ganando al suegro, chavales Uy, 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 uy Tener un suegro Borracho Tener un suegro borracho y mamadísimo O no tener suegro Con la niña arcoiris no tengo suegro Nada más tengo una abuelita media rara ¿Qué es eso? ¡Ja, chirrión! Parece algo sacado de Doom Con la niña arcoiris solo tengo una abuelita media rara Acá tendría Un suegro Que... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Pesadillas! Muy fácil Facilísimo, mi Thor ¿A dónde es? Para acá Es por acá O por allá ¡Uy! Cuidado Que alguien me disparó Este men ¡Este men! ¡Este men! ¡Ándele! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Thor? No manches Espérate tantito Espérate tantito, Thor ¿Qué caramba fue eso? ¿Suegro o abuelita chat? Dicen acá ¿Suegro? ¿Suegro? Espero Que todo vaya bien cuando vuelvas a ver a Sif y Truss Bueno Esperar es mejor que pensar Es un comienzo Veo un cofrecito Veo un cofrecito Pero nos estamos volviendo amiguis Eso que ni que Thor y yo nos estamos volviendo amiguis Ya me cuenta sus secretos Yo le cuento los míos Claro Está ebrio No sé si se seguirá acordando de esto El día de mañana Espero que sí Yo espero que sí Porque ahorita está vulnerable Thor ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, que el Thor se está peleando con uno Si puedes, Thor No me lo revienes Ah, eso Yo sabía que podías Siempre confíente Mi confianza plena en el buen Thor Son 500 kilos de puro poder ¿Es por acá? ¿Cuidado? Cuidado Está aquí Ven, ven, ven No te me vayas, mascarita Espérate que te cobran como nueva Te tengo Eso estuvo cerca Gracias, Thor No iba a perder esa masa Loki, lo lograste Lograremos grandes cosas Con nuestro trabajo juntos De nada Lo siento ¿Por qué estás aquí? Su padre asesinó a Heimdall Forseti tiene pruebas Llévenselo No Déjenlo en paz Se los ordeno Dijiste que no se derramaría más sangre, Eysir Dijiste que la familia está primero ¿No crees que este es su castigo por estar aquí? Puso a tu nieta en peligro Hizo que tu hijo se sintiera abatido Loki no mató a Heimdall Fue su padre Tu hija ya es grande Como para cometer sus propios errores Y tu esposo comenzó a beber de nuevo Por su cuenta ¡Pueden irse! Ustedes dos Vengan No puedes ver lo que sucede No nos protege Magni Modi Nuestros muchachos Solíamos contarles historias junto al fuego ¿Lo recuerdas? Tallábamos esos caballos de madera Jugábamos y reíamos Hasta que el sol caía Y se dormían en nuestros regazos Los arrojaron hacia los problemas del padre De todo como frágiles cuchillos Hacia una montaña ¿Y para qué? ¿Y si sigue Thrud? ¿Tú Mataste a mis hijos No, miéramos a mí Y se esperan ¿Tú almes en sus camas? ¿Pones a mi padre en mi contra? ¿Mi hija? No tengo idea de qué está pasando ¿Sabes? Al final se me ocurrió algo Que puedo enseñarte ¡Castra! Sindri, no te equivoques ¡Ves! ¡No! ¡Ingrid! Sindri ¿Sí sabes cómo planear una salida? Atreuso ¿Qué hacía? Me alegra que estés a salvo Salí justo a tiempo Aunque estoy seguro De que ya no sería recibido en Asgard Espera ¿Por qué están aquí fuera? Sindri nos dijo A dónde irías En caso de urgencias Pensé que estabas explorando sin mí No, muchacho Tu papito solo estaba preocupado Aunque ahora que lo mencionas Mimir Hermano, por favor Está todo tan lleno y tenso en casa ¿No echas de menos a los tres Buscando nuestras propias aventuras? Postergando lo inevitable ¡Exacto! No, es la peor idea Quiero mostrarles la máscara a todos Pero puede esperar O sea Vete a hacer misiones secundarias Es lo que me está diciendo En pocas palabras Me está diciendo Vete Avientate unas misiones secundarias El esto Ya está ¡Oigan! 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 Pues nos hemos escapado Por completo ¿Eh? Estuve a punto de perder la cabeza Literalmente Pero me duele en lo profundo del alma Que Ingrid se quedó Ingrid se quedó Para protegerme Para proteger a Treus Y se quedó ahí solita ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer con? ¿Qué vamos a hacer ahora? Chihuahuas No, pues ya está Ya está Eso fue todo No puedo creerlo Perdimos a la espada Probablemente se destruyó Thor le metió un martillazo con todo Le metió un martillazo Pero con todos los tanates del mundo Porque a él sí le sobran A él sí A él sí algo le sobra Pues son Aquellos Y me tiró con todo y todo No No No